Las fiestas julianas de Santa Ana están a la vuelta de la esquina y por ello los preparativos para la celebración en honor a señora Santa Ana, la patrona del municipio, ya dieron inicio. Dentro de estos preparativos se encuentra la elección y coronación de la reina de los festejos patronales, que se desarrollará este fin de semana. Son 12 las candidatas que buscan convertirse en la nueva soberana de los festejos patronales. La elección de la nueva reina se realizará este domingo en el Parque Libertad de la Ciudad Morena, informaron autoridades municipales. Las candidatas, representantes de las distintas comunidades de Santa Ana, se han sometido a un proceso de preparación de cara al evento de elección y coronación de la reina, que promete ser un espectáculo lleno de colorido y emoción. La nueva reina será elegida por un jurado calificador que evaluará el desempeño y simpatía de cada una de las candidatas. La nueva soberana encabezará el desfile del Correo, que este año se realizará el domingo 15 de julio, adelantándose dos días a la fecha en que tradicionalmente se realizaba. Además de la reina de las fiestas julianas, también se eligen a la reina de las comunidades y Miss Chiquitita, los otros dos reinados de los festejos julianos, y que también participan en el desfile del Correo. Las fiestas julianas se celebran oficialmente el 17 al 26 de julio, día de la patrona del municipio, Señora Santa Ana. Informó, para la prensagrafica.com, Juan Carlos Barahona. ¡Feliz Navidad, Julián!